Diez minutos antes de partir Diez minutos para oírte hablar Por favor empieza de una vez Que tu tiempo se termina ya Solo quiero que comprendas que imposible es Que tú quieras hoy en diez minutos volver Pues el tren ya va a partir y con él me marcharé Diez minutos tienes hoy para desearme bien Diez minutos solamente te pedía yo Diez minutos que me dieras de amor y pasión Pero tú me los negaste y hoy que ya me voy Vienes y me dices de mi corazón Ya en lo nuestro no es posible mal herido estoy Tu rechazo le hizo daño a mi corazón Yo me voy y tú te quedas hoy con tu dolor Caro pagarás el precio de tu error Siempre fuiste todo para mí Y aún así no te importo partir Nunca entendí tu decisión Dar la espalda y sin decir adiós Solo quiero que comprendas que nada es igual Yo dos veces en la vida no he de tropezar Ahora deja de llorar Vete ya y punto final Ya no insistas ya no creo en tu falsedad Diez minutos solamente te pedía yo Diez minutos que me dieras de amor y pasión Pero tú me los negaste y hoy que ya me voy Vienes y me dices de mi corazón Ya en lo nuestro no es posible mal herido estoy Tu rechazo le hizo daño a mi corazón Yo me voy y tú te quedas hoy con tu dolor Caro pagarás el precio de tu error Pero tú me dieras de mi corazón Tiene tiempo con tu amor C natürlich que me demoreció Tu rechazo le hizo daño a mi corazón Y me ayudó hace de tu error Tiene tiempo al brazo Y me vio y tú me di cuenta Lógrafo hacerlo le hizo daño a mi coins